Lo que sería Oliviqueen, las dos ciudades un poquito más grandes que hay en esta zona como de Delta es Oliviqueen y Villa Paranacito. Ah, Villa Paranacito. ¿Pero se puede ir por la otra entrada o está encapsulada? No, está encapsulada. No, bueno, esta es la entrada de Oliviqueen. Sí, pero todavía hay otra también de Ibiquen. Sí, también hay otra. Esta no se puede, no se puede entrar. Hay que entrar por esta que es el asfalto. Veamos los animales en la ruta. No, la pérdida, la pérdida. Es un problema también. Tú dices animales, vacas y trabajos. Sí, sí, sí. Pero hay otro tema también. El tema de accidentes. No sé si vieron animalitos muertos. Sí. Sí, sí. Esos a la noche, ya a partir de la nochecita, los pobres animales salen a la ruta. En las madras, en las verdes. ¿Están haciendo señas por acá? Bueno, listo, vamos, vamos. Arrancamos.